Le vamos a pedir a nuestra madre, Tati Almeida, que nos dirija la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Acá estoy, como siempre, cuando puedo estar. Pero ahora puedo. Les traigo un abrazo solidario de parte de nuestra querida compañera de Carta Abierta, Betty Pasos, que se ha hecho bolsa, el tobillo, tiene para un mes de cama, así que me encargó que les diera un fuerte abrazo. Sí, le mandamos las buenas ondas con un fuerte aplauso a Betty. Gracias. Bueno, voy a ser breve porque son muchos los que quieren hablar y realmente me preguntan muchas veces si las madres, en fin, abuelas, familiares, si tenemos miedo hoy, jamás. Si no lo tuvimos con los milicos y sus secuaces, tampoco lo vamos a tener ahora. Pero sinceramente preocupadas, como estamos todos, ¿verdad? Muy preocupados, porque si bien este es un gobierno constitucional elegido por el pueblo, al cual respetamos, no compartimos, pero respetamos, constitucional, sí, de democracia, nada. No se puede hablar de democracia cuando hay, por ejemplo, una presa política y que no sea la primera, esperemos, de los otros que a lo mejor pueden llegar a estar. No se puede hablar de democracia cuando se estaba sallando con uno de los principales derechos humanos, que es el derecho al trabajo, porque el trabajo es vida, es comer, es ir a la escuela y con la cantidad de despedidos que hay. Si hay ñoquis, que los juzguen, que la justicia intervenga. Pero por el hecho de ser kirchnerista, eso no es un pecado, de ninguna manera. Al fin y al cabo ahora también están nombrando a todas las personas que son del PRO. No está mal, pero entonces que tampoco se ensañen con aquellos que no son del PRO. Realmente la libertad de expresión, cuando a Cristina, nuestra querida Presidenta, un fuerte aplauso por ella. ¡Aplausos! Desde Jorge Lanata y tantos otros medios le han dicho y seamos realmente a aplicar las palabras como eran. Le han dicho yegua, le han dicho puta, le han dicho, le han faltado el respeto, le han calumniado y sin embargo jamás se le ocurrió ni a Cristina ni a su gobierno censurar, cerrar diarios, programas de televisión. Para nada. Eso es respetar realmente la expresión pública. Eso es no censurar. Mientras que ahora, que son gobierno, por el hecho de que no están de acuerdo pero que dicen las verdades, ahí lo tenemos lamentablemente 6, 7, 8 que lo borraron de un plumazo como a tantos otros medios. Tenemos, bueno, 23, ¿no es cierto?, como tantos otros. Entonces, sinceramente, chicos, me doy el lujo de decir, chicos, con mis 86 años, no bajemos la guardia. Sigamos haciendo estos encuentros. No son actos, son encuentros con personas que tienen memoria, con personas que realmente quieren vivir una plena democracia. Cuando se dice tantas veces, vamos a volver, volveremos, no vamos a volver, simplemente porque nunca nos fuimos, ni nos vamos a ir. Y por último, son momentos difíciles que estamos pasando, pero yo lo que les pido es que cuando estén decaídos, sin ganas, sin fuerzas, que piensen, si las madres, las locas, como nos llamaron, pudieron, ¿por qué no nosotros? Gracias. Gracias. Gracias.